de la moda lo que te acomoda hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal soy Laura Cepeda de México y si he estado viendo muchísimo este tipo de tejido con hoyos muy grandes muchos cuadros y me encantó tejer esta blusa este ensamble o como le llamamos para ustedes está bien moderno está fácil y bonito puede ser un italla y yo creo que a todas las personas nos va a quedar y se van a ver súper guapas y modernas así que las invito hasta que se queden al final del vídeo porque está súper padre este tutorial así que cuanto antes les doy la lista de materiales y empezamos recuerden antes de empezar suscribirse materiales para tejer este blusón vamos a ocupar 500 gramos de hilaza de un grosor medio y un ganchillo del número tres y medio está este blusón lo vamos a tejer en talla grande pero aquí les voy a ir explicando por si lo quieren hacer un poquito más pequeño o más grande les voy a dar ahorita en el tutorial las indicaciones para que aumenten o disminuyen la talla pues ahora sí comenzamos vamos a tejer una cadenita que mida lo ancho de la cadera la primera la apretamos y vamos a empezar a tejer flojitas cadenitas y ahorita les digo con cuantas me quede pero debe de medir el ancho de su cadera que le dé vuelta a su cadera flojita que no quede justa bueno miren yo tejí 190 cadenas porque acuérdense que lo voy a tejer en talla grande ahora cerramos lo más derechito que podamos cerramos con un punto deslizado dejemos una cadenita y vamos a empezar a tejer puntos cargados son puntos bajos pero con lazada enlazada metemos sacamos cargamos y sacamos los tres y así nos vamos a ir hasta tener toda la vuelta bueno cuando terminen vamos a unir con un punto deslizado y revisar que esté derechito nuestro tejido en caso de que esté torcido denle vuelta y enderecenlo y no lo desbaraten se puede que nos quede bien bueno ahora vamos a tejer 1 2 3 4 5 6 y 7 cadenitas lazada y empezamos a tejer en la segunda y dejamos en espera lazada en el que si llevan 2 3 1 en cada cadenita en 4 5 y 6 ahora miren ya tenemos aquí nuestros seis puntos cargados en espera vamos a meter nuestro gancho en el siguiente hoyito y hacemos esto ahora lazada y vamos a sacar 1 2 y 3 y los lazada y sacamos 3 lazada y sacamos 3 contando el que tenemos ahorita del punto 3 4 4 y el último siempre nos va a quedar con uno más y con un hilo más 5 y 6 6 puntos que sacamos nos va a quedar de esta forma ahora tejemos 5 cadenas 1 2 3 4 y 5 cadenitas y vamos a hacer 1 2 3 y 4 lazadas y contamos 1 2 3 4 y en el quinto prendemos y volvemos vamos a sacar así fíjense 2 2 2 2 y 2 nos va quedando así ahora vamos a volver a hacer esto que tejimos al principio lazada y fíjense vamos a empezar a tomar estos 2 hilos de acá los primeritos lazada y acá 1 lazada este que está como inclinado y el de atrás 1 2 2 tenemos que ir identificando este 3 4 5 y el último lo vamos a tomar de acá y 6 nos tienen que quedar 6 puntos y y tomamos el punto que sigue y ahora sí cargamos y vamos sacando de 3 en 3 1 2 3 4 5 y el último tiene 4 hilitos y 6 y nuevamente 5 cadenas 1 2 3 4 5 1 2 3 y 4 lazadas dejamos 1 2 3 4 en el quinto metemos y empezamos a sacar de 2 en 2 sacamos 2 2 2 2 2 y 2 lazada y empezamos a tomar los puntos acuérdense desde el principio 1 y los vamos dejando en espera 2 siempre tomando 2 hilos 3 3 4 4 5 ya no encuentro el otro aquí que sería este último 5 y acuérdense que el último lo tomamos de acá en la mera orilla de la parte de hasta abajo y ya tenemos nuestros 6 puntos cargados en espera tomamos el siguiente punto sacamos hebra y ahora sí empezamos a sacar de 3 en 3 1 2 3 4 5 y 6 y así nos vamos a seguir toda la vuelta vean que bonito van quedando los cuadros esos cuadros deben de quedar grandes acuérdense que ahorita se está usando mucho todo este tipo de tejido muy muy calado al terminar la vuelta miren que bonito queda tenemos que terminar igual aquí me faltó un hoyito pero bueno nadie lo ve ahí corre más o menos acomodamos a que nos quede igual hacemos un punto deslizado y ahora fíjense la siguiente vuelta va a ser como la vuelta número 1 que quiere decir que esta puntada está formada por dos vueltas que forman una serie cada serie está formada por dos vueltas la de medio punto y la de los puntos de putunecino entonces vamos a volver a tejer la vuelta número 1 que era puntos cargados 1 y 2 vamos a poner dos puntos cargados arriba de la línea y aquí dentro de la cadenita vamos a poner 1 2 3 y 4 tenemos que recuperar los mismos puntos de abajo nos tienen que quedar 190 acuérdense que dice 190 cadenitas 190 puntos cargados y me tienen que volver a quedar los mismos entonces aquí son 2 puntos los que ocupo para este punto está paradito y aquí son 1 2 3 y 4 y aquí son los 2 puntos que nos pide la línea parada y los 4 que van adentro 1 2 3 y 4 y nuevamente 2 acá y así nos vamos a ir toda la vuelta cuando terminemos vamos a volver a iniciar esta pero ahí la iniciamos junta para que no haya ninguna duda y volvamos a repasar el punto al terminar la vuelta vamos a unir con un punto deslizado y vamos a hacer a tejer la vuelta número 2 se acuerdan como era era empezamos con la primera empezamos con 7 cadenitas 2 3 4 5 6 y 7 lazada y en la segunda empezamos con la segunda empezamos con la segunda empezamos con nuestro punto en espera cargamos metemos ya llevamos 2 3 4 5 y tienen que ser 6 acuérdense siempre son 6 acuérdense siempre son 6 acuérdense anclamos en el punto que sigue anclar quiere decir como detener así con un punto sacando hebra y ahí nos detenemos volvemos a cargar y vamos a sacar este con dos hebritas más de acá y llevamos 1 y llevamos 1 estamos sacando de 3 en 3 2 este es 1 2 y 13 3 4 5 y acuérdense que la última nos quedaba con un palito más y 6 5 cadenas 1 2 3 3 4 y 5 cadenas y 1 2 3 y 4 lazadas y nos vamos al punto que está arriba si dejamos 1 2 3 4 5 y en el 6 no esperense en el 5 y volvemos a sacar 2 2 2 y 2 lazadas y empezamos aquí en los puntos de hasta arriba vean aquí sería 1 en espera y vamos tomando ya ven que están unos aquí como como inclinados esos son los que vamos a tomar junto con el que está para tomar dos hilos 2 3 3 lazada 2 lazada espérenme que ya me equivoqué ya perdí la cuenta vamos nuevamente lazada este sería el primero 1 aquí luego luego en este sería el 2 3 2 no me volvió a faltar 1 es este mire que estoy dejando a ver es que queda muy arriba es 1 vamos a tomar este este con este 2 3 2 3 3 4 vamos a tomar aquí 5 y 6 aquí en la mera orilla tomamos el 6 anclamos nuestro punto quiere decir que lo cojamos de aquí sacamos hebra y ahí nos quedamos volvemos a cargar y empezamos 1 2 3 4 5 y 6 5 cadenas 1 2 3 4 y 5 1 2 3 4 5 y volvemos a hacer son 2 3 4 4 lazadas y volvemos a poner nuestro punto 1 2 3 4 7 7 8 8 9 8 8 9 9 10 9 10 11 12 12 13 14 14 15 15 15 15 17 7 series ya tengo vean que bonita se ve este es el largo que más o menos quiero para 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 mi blusa no la quiero muy larga va a quedar súper bien entonces 7 series y vamos a dividir a la mitad nuestro tejido que nos quede las mismas los mismos hoyitos para el frente que para la espalda y vamos a agregar exactamente a la mitad fíjense arriba del poste vamos a agregar 50 cadenitas vamos a tomar con la otra hebra de la otra bola de estambre 50 cadenitas de un lado y 50 cadenitas del otro aquí ya tengo la hebra con la que voy a empezar a tejer y voy a empezar a tejer lo mismo que estaba tejiendo acá pero acá vamos a empezar juntas y vamos a empezar este es que miren aquí ya tengo la vuelta de medio punto cargado entonces voy a tejer una vuelta de medio punto corto el hilo para volver a empezar de este lado si miren yo ya tengo mis 50 cadenitas y ahora voy a empezar a tejer la vuelta de puntos cargados pero les quiero decir estas cadenitas son las que van a formar la manga yo la quiero tres cuartos entonces por eso nada más coloque 50 cadenitas pero si ustedes quieren más más este más larguita su manga o más corta pueden aumentar o quitar cadenitas así entonces vamos a tejer esta vuelta de puntos con lazada son medios puntos cargados hasta el final hasta el final hasta acá lo mismo en la otra cadenita y cortamos nuestro hilo y lo amarramos nuevamente en la orilla para que empecemos a ya sé qué voy a hacer para no cortar voy a tejer esta hasta acá y luego aquí me voy a iniciar tejiendo de aquí puntos cargados hasta acá y ahí ya tengo mi hebra para empezar a tejer ya tejí sobre la cadenita los puntos cargados acuérdense la vuelta que siempre tejíamos voy a desbaratar dos por que es lazada metemos cargamos y sacamos los tres ahora vamos a voltear nuestro tejido y vamos a iniciar tejiendo igual que como empezábamos a tejer los cuadros se acuerdan eran siete cadenitas 3, 4, 5, 6, 7, lazada y empezamos a tejer en la segunda 1, 2, siempre cargando 3, cargando 4, cargando 5, cargando y 6 acuérdense siempre vamos a tener seis puntos cargados dentro de nuestra cadenita ahora vamos a anclar nuestro punto, anclar quiere decir que lo vamos a atorar en el siguiente ya sin cargar ya sin echar hebra únicamente metemos y sacamos y ahí empezamos a sacar nuestros hilos lazada y sacamos de tres en tres lo mismito que tejíamos abajo acuérdense 2, 3, 4, 5 y el número 6 sacamos ya todo 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas 1, 2, 3, 4 lazadas y dejamos igual como dejábamos 1, 2, 3, 4 y en el número 5 empezamos a tejer nuevamente sacamos 2, 2, 2, 2, 2 y 2 lazada y empezamos en el primer punto ya vieron hasta arriba 1, tomamos este con este, siempre van dos hilos los que se toman 1, 2, 3, lazada, 4, lazada, 5 y lazada siempre lo tomamos de aquí abajo lo anclamos en el siguiente punto tienen que ver bien cuál es el que sigue y volvemos a tejer igual bueno, así nos vamos a seguir tejiendo hasta llegar a la parte de nuestro tejido y tenemos que ver que coincidan tenemos que ver que coincidan, que lleguemos a este cuadro, 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 cuadro para seguir tejiendo sobre este como vamos tejiendo para allá vamos tejiendo hacia acá hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá al llegar aquí nos vamos a seguir tejiendo sobre este lado sobre este lado pero tenemos que ver que termine un cuadro para que empiece arriba exactamente el otro si no nos queda hay que acomodarlo pero hay que hacerlo yo lo voy a hacer hasta acá y aquí nos vemos miren, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 entonces aquí me tiene que quedar exactamente arriba de este y aquí hay un 3, 4 1, 2, 3, 4 y me tendría que meter acá pero bueno vamos a hacer una trampita y vamos a entrar hasta acá ¿sí? acuérdense que tenemos que acomodar de tal forma que nos vayan quedando perfectamente unidos los cuadros sin que se vea ahí diferente no podemos poner un chiquito ¿verdad? entonces ya nos recorrimos un hoyito que era el que el que nos faltaba y ya con ese ya no hay ningún problema nos queda bien nadie se va a dar cuenta que dejamos uno un punto más ya anclamos aquí vean en el punto de acá voy a sacar este y voy a empezar el otro cuadro para que vean de qué manera empecé ya tejer sobre el tejido uno dos tres cuatro cinco uno dos tres y cuatro y me voy acá fíjense que siempre que tomo el punto como que lo tomo con un hilito más abajo para que no me quede así el hoyo más muy grande entonces ya me voy a ir tejiendo vean cómo va quedando me voy a ir tejiendo por toda la parte de arriba de mi tejido y ya me va a quedar cuadro sobre cuadro cuando termine toda la parte de arriba de mi blusa a ver déjenme acomodo porque está toda aquí ya tengo acuerdas así y me voy a seguir tejiendo sobre la parte de arriba la parte de abajo ya quedó me voy a venir tejiendo todo 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 acá y luego me voy a seguir tejiendo toda la cadenita hasta terminar me regreso y voy vuelta vuelta hasta tener vamos a tejer a partir de aquí por separado primero el frente y luego la espalda entonces voy a tejer todas las vueltas que yo necesito a partir de mi sisa hasta llegar a los hombros pero ya tejiendo desde acá todo 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 hasta abarcar esta cadena y otra vez de regreso voy vengo voy vengo ahora si me va a quedar aquí me estaban quedando todas las vueltas por el derecho pero aquí ya me va a quedar una vuelta por el revés una por el derecho no se preocupen se teje completamente igual voy a tejer unas vueltas y nos vemos para que les diga cómo voy a ver se me olvidó este paso miren pongo un punto alto arriba al principio empecé poniéndole dos puntos altos aquí y cuatro acá pero me acostumbre mejor me quedó mejor uno y cinco dentro de la sobre la cadenita tres cuatro y cinco y acá bueno quiero decirles ya tengo las vueltas que necesito para mi manga y vean me quedo en esto a partir de aquí de la cadenita se acuerdan que pusimos una dos tres cuatro cinco y seis son seis vueltas seis series perdón y en la parte de abajo son una dos tres cuatro cinco seis siete series me quedo de esta forma vean que padre y ahora voy a tejer la otra parte acuérdense que ya a partir de ahí les dije que íbamos a empezar a tejer por separado ahora esta parte suponiendo que esta sea la la espalda que les dije que me iba a quedar una vuelta por enfrente y una por atrás y me encantó la puntada porque que creen que me quedaron todos los puntos cargados por el revés y los palitos por el derecho entonces se ve muy bien entonces ahora esta parte la vamos a tejer de la misma forma que acá vamos a empezar a tejer sobre esta misma cadenita si quieren vamos a tomar la parte de abajo igual donde es palito palito donde son cadenas cadenas que nos queden los mismos cuadritos acuérdense que son 2, 4, 6, 8 y ya que dejamos toda esta parte de acá de acá abajo 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 nos vamos tejiendo sobre esta y terminamos tejiendo en la otra parte de la manga y ahora si vamos venimos vamos venimos la misma distancia mídanse de su sisa al hombro si necesitan otra serie yo todavía yo todavía la tengo en veremos porque voy a hacer la otra parte le voy a poner marcadores me la voy a medir si necesito otra serie pues le pongo otra serie o le puedo quitar también espero que me haya quedado bien me medí más o menos calcule y si bueno entonces voy a tejer las mismas series que tejí en este lado igual en este otro lado cerciorándose que les quede el lado derecho por donde va el lado derecho sale entonces para que nos quede derecho vamos a empezar a tejer de aquel lado para que todos los palitos nos queden derechos y cuando nos regresemos nos quede el medio punto cargado por el revés bueno entonces voy a cortar mi hilo y lo amarro hasta allá ya tengo tanto las series de adelante como de atrás de mi blusa nada más que me faltó tejer la última vuelta de medios puntos cargados pero les voy a decir por qué porque al mismo tiempo que la voy a ir tejiendo voy a ir uniendo vean de qué forma voy a ir uniendo ahorita lo voy a hacer con ustedes para que vean pero vamos tejiendo y vamos uniendo con el frente con la espalda con lo que ustedes quieran nos van a ir quedando estos ojitos pero bueno va a quedar muy lindo vamos a cerrar y vamos a dejar el tanto que nosotros necesitemos para el cuello yo mire de aquí de la sisa conté uno y dos cuadritos y ahí le marqué y del otro lado igual voy a tejerlo y ahora voy a ver cómo me queda acuérdense que esto debe de quedar amplio porque va un hombro de fuera si ustedes quieren y si no pues lo pueden cerrar uno más yo lo voy a tejer así vamos a unir todo este lado y al llegar al marcador me voy a ir tejiendo únicamente la vuelta por atrás y luego sigo tejiendo ya uniendo estos lados hasta el final de esta manga si vamos a hacerlo juntas acuérdense que el medio punto se teje por el lado revés así que estoy por el lado revés tejiendo miren yo ya había empezado pero no se preocupen ahora lo voy a hacer con ustedes para que vayamos viendo cómo se va aquí vamos a tejer una cadenita fíjense ya tengo tejida una cadenita y la unimos a la parte de acá con un punto deslizado así ahora me sigo tejiendo la parte de abajo acuérdense poné yo un punto aquí arriba y cinco adentro uno dos tres cuatro y cinco volvemos a unir aquí donde esté el hoyito grande nada más metemos el gancho sacamos hebra y sacamos sale y volvemos a tejer el punto que va arriba del palito y los cinco que van dentro de la casita dos tres cuatro y cinco hoy volvemos a unir ahora quiero enseñarles cómo va quedando la unión vea entonces así nos vamos a seguir uniendo todo 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 hasta llegar al marcador ya cuando lleguemos al marcador únicamente nos vamos tejiendo con la vuelta que no tiene puntos y al llegar nuevamente al marcador volvemos a unir sí y así nos vamos a seguir toda la vuelta voy a terminarla y les enseño cómo cómo me fue pues miren ya terminé de unir y qué creen que sí le puse uno dos y tres después de la sisa porque sí sentía yo muy muy ancho el cuello si ustedes ya lo ya lo unieron pónganle una puntadita aquí nada más para que ya no desbaraten y ya de esta forma nos va a quedar unida la manga y se ve muy bien ahora que ya le demos una planchadita vapor pero acuérdense que primero vamos a rematar todas las hebritas muy bien vamos a dar una muy buena planchadita vapor y pues ahora sí vamos a ver qué tal nos quedó pues qué tal si les gustó verdad que está bien divertido tejer esta blusa pues me encantó que me estuvieran acompañando durante todo el video espero la tejan muchísimo la tejan en todos los colores y ya saben pues la pueden hacer más larga más corta manga más larga manga más corta y les va a quedar increíble me encantó tenerlas conmigo muchas gracias por acompañarme quiero invitar a todas a que se suscriban y a que entren a las membresías donde tenemos videos muy muy interesantes bueno pues ahora sí nos despedimos y recuerda que no dejes para mañana lo que puedas tejer hoy y si lo puedes soñar lo puedes tejer nos vemos muy pronto adiós y si te ha gustado